Bueno, aquí les traigo este nuevo tutorial donde vamos a utilizar de manera automática con la función filtrar el poder elaborar reportes automáticos. ¿Y a qué me refiero con reportes automáticos? Es simplemente nosotros tener una serie de parámetros donde vamos a colocar de acuerdo a una base de datos, por decir, aquí tenemos una tabla de piezas de refacciones y de cual tienen una cantidad de apartados. En base a esta tabla a veces necesitamos hacer reportes en específico por fecha o en este caso, por ejemplo, por área y que de manera automática con listas desplegables podamos en este caso filtrar la información de toda la base que tenemos y que me traiga de manera automática, en este caso del área de seguros, todas las filas. Ya sea del periodo que estemos seleccionando, en este caso a través también de una lista desplegable estoy colocando los 12 meses del 2022 y que me traiga la información de esta área. Y que a su vez, en este caso, vean cómo tiene formato los datos que estamos seleccionando o en su defecto, si no tiene valores, como lo hago en el área de mostrador, me está colocando que no hay datos. De esta manera sencilla puedo generar reportes automáticos con solo cambiar los datos que tenemos filtrando de manera automática. Bueno, vamos a crear ahora una pestaña que se va a llamar reporte y en esta pestaña vamos a colocar los mismos encabezados que tenemos en nuestra base. Vamos a copiarlos y los vamos a colocar aquí. Bueno, estos van a ser nuestros encabezados y necesitamos, en este caso, dos parámetros a validar o que me traiga en función a estos cambios. El primero de ellos va a ser el área. Vamos a colocar los datos del área y el otro que vamos a colocar la fecha. Vamos a escribir una vez aquí fecha. Estos van a ser nuestros dos parámetros del cual vamos a, en este caso, dependiendo de lo que coloquemos, que nuestra información cambie. Bueno, si voy a traerme el área, necesito hacer una lista despegable. Vamos a utilizar la función únicos para determinar los valores únicos, en este caso, del área. Seleccionamos, cerramos. Quiere decir que estos van a ser nuestros valores únicos de nuestras respectivas áreas. Y vamos a hacer lo mismo, pero un listado de los 12 meses, en este caso, del 2022. 31 de enero del 22, 28 de enero del 22. Hacemos una secuencia de los 12 meses. Ya que tengo las áreas y las fechas, vamos a colocar, respectivamente, las listas, en este caso, de las áreas. El origen. Vamos a colocar la selección de las áreas y la de las fechas. Permitir lista. Seleccionamos el origen. Y le damos a aceptar. Vamos a validar. Tenemos hoja de tenía. Y tenemos cualquier fecha del 22. Ya tenemos nuestros listados. Ahora vamos a utilizar la función filtrar. Antes de empezar, tenemos que convertir nuestra base en una tabla automática. Seleccionamos desde el encabezado hasta el último valor y le vamos a dar control T. Aceptar. Voy a quitar el formato. Vamos a llamarle base. Vamos a llamarle base apartados. Ahora sí. Ya que tenemos nuestra tabla automática, regresemos a nuestro reporte. Y aquí en la B10 vamos a iniciar nuestra función filtrar. Vamos a abrir el signo igual. Vamos a escribir filtrar. Vamos a abrir el cuadro de los argumentos. Y nuestro primer argumento dice que necesitamos seleccionar el rango, la matriz. Vamos a nuestra base y seleccionamos toda la base. Base de apartados. Ese va a ser nuestro primer argumento. Nuestro segundo argumento necesitamos la columna que vamos a filtrar. En este caso, como vamos a filtrar en base al área, vamos a la base y vamos a seleccionar la columna de las áreas. Y vamos a agregar el signo de igual. En este caso, si dentro de esa columna de área es igual a la que estemos seleccionando en la C4, vamos a darle a aceptar. Por el momento, con esos dos argumentos. Bueno, si yo tengo el área mayoreo, seguros, mostrador, me está filtrando, en este caso, todas las fechas. Sí me está filtrando por área, pero faltaría colocar, en este caso, por la fecha. Regresemos a la función. En el segundo argumento, vamos a agregarle otra condicional. Tenemos por fecha y vamos a agregar, vamos a cerrar entre paréntesis dentro del segundo argumento y vamos a hacer una multiplicación. Agregamos el signo de multiplicación, abrimos paréntesis y vamos a agregar el segundo parámetro de evaluar o a filtrar, en este caso, la columna de fecha. Vamos a la base y nuestra columna de fecha va a ser la fecha de llegada. Seleccionamos toda la columna, colocamos el signo igual y vamos a colocar a la referencia C5, es que es donde vamos a colocar la fecha, cerramos paréntesis y vamos a darle Enter. Nos marca un pequeño error, no es nada más que el resultado de que no hay un dato, en este caso, por una fecha en específico, porque estamos colocándole a mes completo, al día último de cada mes y son pocas las fechas que representan el último día del mes y hay unos que no tienen el 31. En este caso, por eso, la función me marca ese error. Solamente me va a traer aquellos que sí tienen el último día, en este caso, como el 30 de septiembre, pero de otros departamentos o de otras áreas, perdón, no me genera la información. Vamos a agregar, vamos a anidar una función dentro de la referencia C5 de reporte. Vamos a colocar, en vez de signo igual, vamos a colocarle mayor y vamos a agregar la función fecha mes. Con esta función, lo que voy a hacer es recorrer la fecha que tenemos seleccionada en la C5. Este va a ser el primer argumento de la función fecha mes, command. Vamos al segundo argumento de los meses, vamos a colocarle menos uno para que nos recorra, cerramos paréntesis y vamos a, en este caso, perdón, la función fecha mes, lo que hace C5 menos uno, vamos a darle formato, me está representando un mes atrás de la que tengo seleccionada. Vamos a agregar dentro del segundo argumento otra multiplicación, abrimos paréntesis, vamos a seleccionar de nuevo la columna de las fechas o de las llegadas, donde están las, y vamos a colocarle el signo menor o igual a la fecha que estamos seleccionando en este caso de la C5, cerramos paréntesis y vamos a darle Enter. Vamos a validar nuestra información y con esta delimitación colocamos todas las filas del mes de diciembre. vamos a ver febrero, vamos a ver marzo y así por cada mes se filtra nada más la información con sus respectivos movimientos del mes seleccionado. De manera dinámica y rápida tenemos un reporte filtrado por área. Ahora vamos a ver el caso cuando no tenemos valores de la fecha filtrada. En este caso me dice que no hay valores al 31 de enero. Vamos a agregar una tercera, un tercer argumento dentro de filtrar. En este caso es en caso de no encontrar ese filtro vamos a colocar un elemento o que me retorne un valor. Y vamos a ponerle no hay datos. Le damos a aceptar y cada que filtremos la información vamos a ver febrero y regresemos a enero no hay datos. Si yo reviso la información del área de mostrador al 31 de enero de hecho ni siquiera tiene un mes de enero por eso no nos trae nada de información del mes de enero. si colocamos cualquier otra información por lo menos toca algún día dentro de ese mes retornando dicha información. Por último vamos a colocarle lo que es el formato vamos a seleccionar todo lo que estamos filtrando nos vamos a la parte de formato condicional vamos a ponerle nueva regla a la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato vamos a abrir el signo igual vamos a escribir la función es blanco abrimos paréntesis como vamos a colocar sobre la la celda B10 cerramos paréntesis es igual a falso le vamos a dar formato y cada que no encuentre valor o más bien cada que encuentre un valor vamos a colocarle un borde colocarle este gris aceptar y puede ser algún relleno vamos a colocarle este gris vamos a aceptar aceptar vamos a visualizar y vamos a validar cambio de la información y vean el formato en este caso las líneas cambian espero que les haya gustado este nuevo tutorial donde de manera automática y con la función filtra podemos hacer estos tipos de reportes verdaderamente increíbles rápidos y muy sencillos de hablar déjenme en los comentarios que les pareció este nuevo tutorial compartan suscríbanse y nos vemos en un próximo video hasta la próxima un próximo video Gracias.